Prepara esta tradicional y deliciosa receta de pimientos rellenos de bacalao. Primero cocinamos los lomos de bacalao al vapor y cuando estén cocidos desmigamos. En una sartén con aceite de oliva rehogamos el ajo junto con la cebolla, añadimos la harina y cocinamos un par de minutos. Después vertemos poco a poco la leche sin dejar de remover. Añadimos el bacalao, el perejil y salpimentamos. Cuando la mezcla esté fría rellenamos los pimientos y los colocamos en una fuente para calentarlos a 180 grados durante 15 minutos. Rehogamos la cebolleta en una sartén, después añadimos vino blanco y dejamos que el alcohol se evapore. Pasamos la cebolleta a un vaso batidor junto con los pimientos y la nata y salpimentamos de nuevo y batimos la mezcla. Servimos los pimientos con un poco de salsa por encima y ¡listo para disfrutar! Lidl marca la diferencia Lidl marca la diferencia y todo elompensale la diferencia y todo elompensale